Hola amigos, bienvenidos a Faranduleando con el Gordo en los ciento siete punto uno FM Radio Actual, hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar Canas Premio, y hacemos tu parodia, treinta minutos de alegría y ocurrencias, ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Ok, buenas tardes, buenas tardes, estamos dando inicio a un programa más de Faranduleando hoy sin el Gordo Regalón. Buenas tardes, les saludos, amigo del Campeche, estamos aquí en Radio Actual, Faranduleando con el Gordo Regalón, todos los lunes a las cuatro de la tarde, nos controles, Dieguito, buenas tardes, Diego, la voz seria de la radio, el programa es serio, con una voz seria al otro lado del vidrio, buenas. Los saludos en el máster de actual FM ciento siete punto uno, cuatro de la tarde con un minuto Faranduleando, sin el Gordo con Campeche. Buenas tardes. Aquí estoy con mi guitarra, aquí vengo parodiando, y el Gordo Regalón, en México no se está escuchando, aquí estoy con mi guitarra, y aquí estoy ya parodiando, y el Gordo Regalón, en México no se está escuchando, escuchando, y que ya le digo, está de maravilla, con su amigo Faustino, y también con Casillas, oye, que la pasa muy bien, y está de maravilla, con su amigo Faustino, y su amigo Casillas, oye Gordo, que felicidad y su amigo Faustino, que le encanta la pesca, ay, 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 me decía que este gordo, ay, mamita, como quiera, que lo vamos a divulgar, que su amigo Faustino, ay, se le canta pescar, eso es cosa seria, oh, y la cosa está fresca, un amigo muy tuani, que le encanta la pesca, un amigo tuani, que le encanta la pesca, ay, 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 ay. vengo a parodiar, y al amigo Casillas, ese brother, dicen que es un chavalo de hogar, ay, 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 se lo voy a decir, y al amigo Casillas con la familia le gusta compartir, oye, gordo, que felicidad, muchacho. cuando vienen a Costa Rica la cosa ya está servida que le gustan mucho las ticas y se la pasan pura vida ay, 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 ay para pasar este rato estos brother comen chile y también devoran tacos ay, 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 ay para pasar el rato estos brother comen chile y como devoran los tacos oye, gordo, que si que barbarón, ve ay, 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 ay ay, 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 ay ¡Gracias!